Guamaní Producciones, difundiendo nuestras costumbres y tradiciones, desde Cora Cora, para el mundo. Guamaní Producciones, difundiendo nuestras costumbres y tradiciones, desde Cora Cora, para el mundo. Y a la vez hemos pedido para que Dios los acoja en la gloria del Cielo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Decimos todos, Señor mío y Dios mío, te amo y adoro sobre todas las cosas. Te pido, Señor, por todos tus hijos, en este lugar santo y sagrado que es el dormitorio, que es el cementerio, donde duermen nuestros hermanos en el sueño de la paz, con la esperanza de la resurrección de la vida eterna. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Que esta sangre derramada por ti sea que limpies los pecados de todos nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos nombrado y descansan en este lugar sagrado, haz que contemplen tu rostro en la gloria del cielo. Pero también desanimo a todos nuestros hermanos que venir a la casa donde todos vamos a venir, que es el cementerio, no es solamente llevar música, ni tampoco comida, ni tampoco, diríamos, para poder brindar, también es hay que hacer oración. Yo le pido a cada uno de ustedes que tomen conciencia. Hoy hemos tenido misa, pero sin embargo hay mucha gente que se desvirtúa de eso. Es que tenemos que orar todos en comunidad por nuestros hermanos difuntos. Recuerden que una obra de misericordia que tenemos que hacer y nuestra iglesia nos enseña es orar por ellos, porque nos necesitan. Tú y yo pronto también vamos a ir y hay que enseñar a nuestros hijos que puedan orar, que puedan ser agradecidos y que se porten bien. Hoy, en este lugar hay muchísima gente, pero la mayoría viene quizás por llevar comida, por bailar. Algunos de ellos me decían, Padre, he hecho bailar, he puesto música, he puesto arpa, todo, pero no es capaz de siquiera poner el nombre para poder nombrarse en la Eucaristía, que es importante por la salvación para toda nuestra salud. Yo los bendigo y los santifico a cada uno de ustedes. El próximo año organizemos un poquito más con asientos bonitos, pero también agradezco a la beneficencia que ha puesto los equipos, la mesa, y también a Producciones Guamaní, que siempre me acompañan para poder así, poder hacer una bonita celebración. Les bendigo a todo nuestro pueblo, la provincia de Parinacocha, nuestro pueblo de Coracorra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen de las Nieves, los proteja y los cuide a cada uno de ustedes. Que así sea. Tu mamita pobre, viejita, humilde, Madre y madres en la tierra, Tu mamita pobre, viejita, humilde, Constructor eres de la historia, Guamaní Producciones, Guamaní Producciones, difundiendo nuestras costumbres y tradiciones, desde Coracorra, para el mundo. Que así sea. Tu mamita pobre, viejita, humilde, En este tu día, Madre Santísima, Madre Santísima, que sigue mi canto, buscamos ajar un sol. Que sigue mi canto, buscamos ajar un sol. Vale. En este tu día, viacito muy lindo, en este tu día, Madrecita linda, que sigue mi canto, buscamos ajar un sol. Que sigue mi canto, buscamos ajar un sol. Con todo el amor del mundo, para todas las madres, que descansan. Que bonito. Padre. 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 La medalla y put camayo Apaspajá, apayáguá y zapayáida La medalla y put camayo Apaspajá, apayáguá y zapayáida La medalla y put camayo La medalla y put camayo Apaspajá, apayáguá y zapayáida La medalla y put camayo La medalla y put camayo La medalla y put camayo Apapajá, apayáguá y zapayá La medalla y put camayo Apapajá, apayáguá y zapayá Muchos días Que te busco y no te encuentro Muchos días Que te busco y no te encuentro La medalla y put camayo Apapajá, apayághámel